Pues estamos formando este mazo, no sé, subí a llegar el mortero al máximo y dije pues vamos a probar el mazo así Es una variante del Roland Deck, ¿no? Esqueletos si defiendes contra Valkyria También, es que al final me falta un poquito de experiencia también, jugando este mazo Buena suerte por cierto Vale, me parece que es un mazo de ciclo rápido, me gusta más Más igualado, ¿no? El matchup Vale, a ver que mazo es Chispitas No sé qué pensar, no sé qué pensar, no me gusta mucho No me gusta mucho, la verdad Pensé que sería un montapuercos, un minero, un avallista incluso Creo que no es mal matchup contra el gigante eléctrico, ¿eh? Porque como el mortero no le pega, pues el mortero dura bastante Bien La verdad es que el mortero creo que es buena defensa contra el gigante eléctrico Bastante buena defensa, ¿eh? Ahora que lo pienso Ciclos rápidos de chispitas, ¿eh? Ciclado rápido de chispitas, ciclante eléctrico, ¿sí? Ok Bien, pegó una Creo que son dos, ¿eh? Creo que son dos, vamos a presionar un poquito más Y tres no creo, ¿verdad? Ni de coño, sí Sería increíble tres, ¿eh? Son tres golpes y la vamos a tener, madre mía Pues se le acabó la partida No sé si se rinde o qué A lo mejor asume daño A lo mejor asume daño y ya está, ¿eh? Ojo, hay que defender, hay que defender Vale, tengo que hacer veneno defensivo, sí o sí Sí o sí A ver qué es lo que va a tirar Mini P.E.K.A., ¿verdad? Y el gigante, ok El mortero que golpea chispitas No sé ni lo que digo Perfecto Miren cómo golpea chispitas Si hay ahí un este, pero le reventamos a chispitas Estupendo La verdad que muy buena defensa al mortero Contra el gigante eléctrico Porque tiene muchísima vida Muchísima vida Pues vale, pues no era tan mal matchup Como yo creía Tampoco es que lo ha jugado muy bien, es decir Asume daño Mejor mojado para la de esta season Yo creo que reina con puercos, ¿eh? Reina con puercos Aisla yo creo que es el más top ahora mismo Reina con puercos No sabría decirte, a lo mejor hay alguno mejor Con cementerio y rey esqueleto Bueno, lo siento, tío Si es que es horario de domingo Los domingos y los sábados Es cuando hago directo hasta ahora Normalmente no es Pero solo los sábados y domingo Más o nada, tío Que descanses y cuídate No hay problema Ya verá otro día A ver Lo bueno es que muere el chispitas Es el que me preocupa más que nada Me le metió un añá al mortero Pero bueno No puede pasar, ¿eh? La verdad es que tenga muy buena defensa Muy, muy buena defensa Ok Buena partida Muy controlada, la verdad No, pues no era tan mal matchup Como yo creía, ¿eh? El mortero defiende de algo O sea, el gigante eléctrico Montacarnera con rayo también Difícil, ¿eh? Montacarnera con rayo complicado también Con P.E.K.K.A. y eso Complicadillo Y el hit, pues el mortero Es muy diferente al cañón Cuando no le pillo el punto Tengo que prender las casillas Buenos días, Galán ¿Qué tal? Vale Mira que no me era el mago Otra vez con la montacarnera con rayo, tío Es que antes lo digo O sea, es que qué mierda, ¿eh? Mi matchup De verdad que me va a dar muchos problemas esto La bandida no me da tiempo La soltó en mitad de su campo Y ya está en mi torre, tío Me llora, ok No pega ni uno, bueno Otro matchup Complicadísimo O sea, no se ha tocado Sabo eso Montacarnera con rayo Y ahora de nuevo Montacarnera con rayo O sea, es flipante Es flipante A ver si me toca un matchup Más ganable Vaya mala suerte Montacarnera con ariete, tú Montacarnera con ariete, ¿eh? O sea, esto ya es un cachondeo Mmm, vale Vamos a presionar aquí A lo mejor ahora su P.E.K.K.A. Preparo la mosatera Para reventarle el P.E.K.K.A. Si lo hace Ahí está Creo que lo puedo reventar bastante fácil Desde aquí, mirad Puedo sacar mucho valor Aunque tirara la bandida en cuanto pueda Pero debe estar Pelado de elixir Y la bandida tampoco Ah, sí Sí que pasa el puente Sí Ok Aguantamos, aguantamos Vale Un golpe de muerte Así que bueno Menos mal Bienvenido Carrillos Bienvenido Buenos días Vale A ver Salió mejor de lo que esperaba Ese intercambio ¿No? Reventar el P.E.K.A. Rápido Y aquí voy a tirar venenos Yo creo que muchas veces Es dejar de Dejar de intentar Que golpee el mortero Y Tirarla a mineros Sin más ¿No? Creo que es eso muchas veces Es decir Vale, mi mortero no va a conectar O tiene mil respuestas Me puede salir caro un mortero Así que Intento hacer eso A ver de nuevo Voy a defender sin mortero esta vez Es que mira Me hace la bandida Y me hace polvo, tío La bandida es muy muy buena Joder Con la P.E.K.K.A Vale Ok Sigue presionando Con la montacarnera Con el ariete Todo el rato Pega uno, tío Fasco de carta Y de combo, eh O sea No tengo la estructura Ningún momento Para Para la montacarnera Al final Si le gasto en el ariete Vamos a hacer así Bien La bandida que no la gasee Importante Bien Y el mortero conecta Estupendo, estupendo Ok Tiene que gastar la descarra Igualmente Le reviento el P.E.K.K.K.A El mortero creo que pego No, ¿cómo no pegas este en torre? Bueno Es un minero muy muy malo, eh Vamos a presionar con minero Y con espíritu Y previsto esto de bandido Aunque sea, a ver Ah, tira el P.E.K.K.A Bueno Debe ser bandido Y me la me riendo con patatas A ver Vendrá con montacarnera A lo mejor al medio No sé qué es lo que hará Tira muchas opciones Va a arquerar al medio también Vale Menos mal que no muere mi mosquetera O sea, que es buenísimo ahora, eh Joder, un arquerito Tío, voy a tirar el minero Porque es que Va a matar todo No era un veneno Tío, era un espíritu de fuego Joder Qué liada Qué pesado con los arqueros No sé qué hacer, eh No sé qué hacer No se puede destruir las tropas rápido Bien Vamos a acumularle aquí A ver si puedo proteger la mosquetera Y vamos a atacarle, eh Vamos a atacar Que han 18 segundos O sea, no me queda otra que atacar O sea, literal Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía Madre mía Madre mía, qué duro Me piden de decir a minero veneno y defensa Sí, puede ser Sí, puede ser La cosa es que no tengo el mortero para sus dos win conditions No No tengo para parar su ariete Para parar su montacarnera O sea, es que tiene montacarnera Entonces Tengo que defender con un asios y con valquiria Y Con valquiria Pero es que si suelto la valquiria Me linea con el arquero y me hace mucho daño Súper complicado, eh Súper complicado O sea, me lleva un combo bastante asqueroso Buena suerte Venga, Prince Vamos a jugar Me he puesto este mazo en ladder No quería jugar este mazo en ladder Pero bueno Vamos a darle igualmente con dos puntos y ese ladder A ver que tampoco está mal Mmm, vale No creo que sean dos Porque tiene un buen espíritu Pero está bien igualmente No pega bien A veces se queda como rayado el El mago Y no pega No sé por qué Como que le congelas Luego se queda rayado El mítico pecariete Vale Hay que defender súper súper bien, eh Si no, se nos puede complicar la partida en este push Deja el cañón Se acerca rápidamente bola Vale Tronco por si acaso Es que puede meter una ariete muy buena Pero tengo el cañón de nuevo Así que bien Tengo el cañón de nuevo Si me meto ariete Así que está más bien Vale, fantasma Ok Simplemente espíritu A ver que gaste algo No sé si gasta la bandida O que gasta Su espíritu, vale Mira, voy a hacer el protip Que es montar puercos Y me activo la torre Eso es Eso es Un protip ese, eh Para activarse la torre ya Cuando Está el espíritu Mundo de morir Qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, eh Qué pena, tú El P.E.K.K.A. me va a reventar Por suerte tengo la central activada Me va a ayudar un poquito con el P.E.K.K.A Vale, solo fue un golpe de P.E.K.K.A, ¿no? Creo que solo fue un golpe Así que bueno, ni tan mal, eh Pensé que van a ser dos o tres Pero por reactivación Que hice con el montapuercos Solo fueron Solo fue un golpe Va a ser que un golpe de P.E.K.K.A Te quita, vamos Madre mía Los fantasmitos de las narices Tío, joder Con el fantasmito de las narices Casco de carta también Es que todas las cartas De sumazón Dan muchísimo asco, eh Es que todas las cartas De sumazón Dan muchísimo asco Pega ariete, tío Aj Bueno, no lo tengo que llevar de paseo El cañón para el ariete Tiene que pegar un montapuercos No me fastidies Vale, menos mal Menos mal Ya me iba a enfadar Cuidado con la bandida al medio O ahí, vale Creo que puedo dar a todo Lo cual es una buena bola Sí Uf, y el ronco también muy bueno Vale La derecha Solo con esqueletillos Que tiene más vida en la torre Y un golpe de monta, ¿no? Estupendo Ok, ok Bastante bien, eh Venga, vamos recuperando ahí Poquito a poco Vale Esa arita es buena Vuela tronco De nuevo De nuevo ataca, eh Debo señalar yo también por aquí Mira la derecha Se queda sin dar la derecha ¿Qué está haciendo? Tiene que ciclar dos cohetes No le va No le va el daño, eh No le va el daño, yo creo Lea un barrilo oculto De nuevo Parece que lo llevo antes Zupa ¿Qué sé? ¿Impim sensitive? ¿Te preocupa? No, no, no Baja